Hola, ¿cómo están? Saludo con muchísimo gusto a los madrugadores, a los no tan madrugadores y, ¿por qué no? También a los trasnochados. Bienvenidos a Todas o Ninguna. El día de hoy tenemos un programón de altura, y lo digo literal, porque nuestra invitada es altísima. Ella es Cindy Gradilla, es modelo de talla internacional y nos va a contar todos los detalles acerca de esta profesión. Así que, véngase y acompáñenme. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia? Mi peor experiencia... Trabajando. Ah, trabajando una vez que me pasó un acto de racismo, que sí me quedé así de, Dios, ¿qué pasó aquí? Era un fashion week, me tocó hacer un casting con una marca, y a la hora de que entregué mi composite, que es mi tarjeta de presentación, me preguntaron que de dónde era, y al decir mexicana, se empezaron a reír. Entonces yo me quedé así como de... Y aparte tengo un carácter muy fuerte a veces. Y yo le pregunté, pues, ¿qué se te hace tan chistoso, no? ¿De qué te estás riendo? Y me respondió, y sí me quedé en shock, así de, ay, pobrecita, no sabes lo que te falta por delante, ¿verdad? Y yo, ¿a qué te refieres? Pues, mexicana y morena, ¿qué futuro crees que vas a tener? Yo creo que no necesitas ni decir mucho. Yo creo que todo lo que tú has hecho y lo que has logrado, pues, se dice por sí solo, ¿no? Y sé que acabas de terminar tu licenciatura en Derecho, lo cual te admiro y te reconozco, porque qué bueno que aparte de viajar por todo el mundo y ser una modelo exitosa, pues también te des la oportunidad de seguir estudiando. No, y eso es algo que, como consejo para todos, nunca debe parar. Debes de buscar tu forma de alimentarte intelectualmente cada vez que puedas. Sé que en esta carrera muchas personas dicen, ay, es que las modelos no estudian, o las modelos no estudian. El chiste es tener disciplina, porque de que se puede, se puede. ¿Hasta qué edad podría durar la carrera de modelo? Según yo, lo que me han contado, es un promedio de los 30 o 35. Pero también depende mucho de tu apariencia. Si te ves más chica de tu edad, pues, te puedes ir más lejos. Oigan, pues yo ya hablé muchísimo y quiero compartirles que yo en Instagram me puse de acuerdo con todos para ver qué te querían preguntar en redes sociales. Y muchísima gente me mandó sus preguntas. Todo el mundo está muy interesado en saber varias cosas. Así que, bueno, ahora no voy a preguntar yo, sino que va a preguntar la gente. Pásame, por favor, Cindy, ese. Y saca un papelito. Vamos a ver cuál podemos contestar. A ver, aquí está uno. A ver. En Instagram, ese guión bajo lunar nos dice, ¿prefiere ser catalogada como bonita o como inteligente? Ay, ese tipo de preguntas. Pues, yo en lo personal no creo que esas dos cosas estén peleadas una con la otra. Conozco a muchos modelos que son hermosas y que te impactan y tienen una carrera impecable. Son abogadas, son publicistas, tienen sus propias empresas y eso no sabes. Utilizan su imagen y su carrera para darse ese impulso y sobresalir ellas mismas y aprovechar para ayudar a otra gente. Por supuesto. Una cosa no está pelea con la otra. Claro. A ver, pásame otro. Vamos a ver quién más pregunta. A ver. Ay, aquí está. A ver, nos dice Alfredo Félix Palmero en Instagram. ¿Qué es lo que te motiva a salir adelante sabiendo que esta profesión es efímera? Lo que a mí me motiva es que esta profesión yo la escogí porque me gusta, me encanta. Y si me preguntas si la cambiaría, no la cambiaría, le cambiaría alguna que otra cosita. Pero yo creo que seguiría escogiendo la misma. Cuando haces algo que te gusta, cuando haces algo que te apasiona, porque en todas las carreras vas a encontrar que es la persona gruñona, que es la persona que te está haciendo imposible la vida. Pero si te gusta, vas a brincar ese obstáculo y se te van a abrir tantas puertas que dices, gracias, estoy en el camino correcto. Pásame la última. A ver, ¿la quieres escoger tú? A ver, esa la escojo yo. Vamos a ver. En Twitter, no habíamos sacado nada de Twitter, Luis Denise nos dice, ¿cómo combinas tu disciplina y profesión de modelo con la familia y las diversiones cotidianas? Eso, fíjate que sí es un tema. Es un poquito difícil, en especial cuando viajas. Cuando yo me encontraba en Londres, iba a visitar a mi familia, si podía, cada seis meses. Hubo en una ocasión que no alcancé y me tuve que esperar todo un año para poder verlos. También hay ocasiones en las que estoy trabajando todos los días, entonces los amigos que tengo en la ciudad que estoy viviendo se van de fiesta o cosas así. Yo me tengo que levantar al día siguiente a las cinco de la mañana, entonces no me gusta llegar desvelada a los trabajos ni verme mal por la persona que trabajo. Me voy temprano, procuro, por ejemplo, con mi familia, marcarles lo más que se pueda, hacer videollamadas con ellos lo más que se pueda. Pues mira, esta plataforma precisamente, Cindy, es para ayudar y para apoyarnos unos a otros, unas a otras. Yo creo que es muy importante que todo este conocimiento y esta experiencia que tú has adquirido a lo largo de los años, pues se los compartas, sobre todo a las niñas que tienen 15, 16 años, que tienen esta idea de incursionar en esta carrera que yo la definiría como fascinante, pero frustrante, honestamente. Un poquito. No es nada sencillo, entonces yo te invito a que las ayudes, a que las apoyes, a que sigas en esta lucha para ayudarlas. No, incluso, qué bueno que sacas eso al tema, he estado pensando un poquito porque quiero implementar un proyecto de hacer una asociación. Una asociación para que, para todas estas niñas o niños o jóvenes que quieran empezar en este medio, que se les dé una guía. ¿Qué quiero incluir en esta asociación? A mí me gustaría, como ya lo mencionaste, estudié la licenciatura en Derecho, entonces incluir dentro de la asociación asesorías jurídicas, asesorías nutricionales, asesorías deportivas, todo lo que implica en general ser un modelo. Asesoría financiera, el cómo cuando ellos empiecen a ganar dinero, lo sepan manejarse, sepan administrar y lo sepan aparte invertir, que no lo gasten en cosas efímeras. Además, también, sobre todo, como lo mencionamos anteriormente, de darles un apoyo psicológico. Entonces, es más o menos lo que estoy planeando y que me gustaría implementar porque siento que escuelas de modelaje hay muchas, agencias hay muchas, pero ¿quién te enseña no solo a caminar, cómo vestirte y todo? Hay muy poco. ¿O tú sabes de alguna? No, no, no. Definitivamente, esto solamente lo podría enseñar y lo podría decir a alguien que lo ha vivido, como tú, porque no es lo mismo que les enseñan a caminar, a que les enseñan a vivir dentro de este medio, de esta carrera, que la verdad es que no es nada sencillo. Debe ser muy gratificante, pero sí es muy complicado. Así que yo te felicito por este gran proyecto que estás haciendo, que tienes en mente. Nosotros te vamos a estar siguiendo, por supuesto, en redes sociales y en todos lados. Te auguramos muchísima suerte en esta carrera, que tú todavía te queda muchísimo. Y bueno, pues, luego hagamos un live para que contestes todas las preguntas. Encantada. Yo encantada. Y si gustan, también me pueden enviar mensajes directos a mi Instagram, que es arroba cindy-gradilla. Ahí les puedo responder cualquier duda y estoy a la espera de hacer el live con ustedes. Bueno, pues, ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Cindy. Gracias a usted por acompañarnos aquí en este espacio, que su espacio también es tuyo, Cindy, cuando lo necesites. Muchísimas gracias. De verdad, te lo agradezco el que me hayas dado este espacio para poder hablar contigo y en este proyecto tan increíble que va a ir de maravilla. Que así sea, porque recuerde siempre que mi voz es precisamente su voz, porque aquí somos todas o ninguno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!